Inaceptable lo que está ocurriendo en la costa caribe de nuestro país con la situación que está viviendo actualmente el hospital universitario del caribe se está poniendo en riesgo la salud de buena parte de los colombianos que habitan esta región sin duda alguna es inconcebible que el gobierno nacional no haya tomado todavía las medidas para superar el enorme problema de cartera hospitalaria que tenemos en colombia más de 12.5 billones de pesos le deben a los hospitales públicos y privados del país y esto no son simples números vacíos esto tiene que ver con la atención en salud del pueblo colombiano si no hay con qué pagar a los profesionales como efectos con efecto estamos viendo en buena parte de colombia no más en antioquía más del 27 por ciento de los hospitales le adeudan ya salarios a los profesionales de la salud tiene que ver también con la prestación de los servicios de salud de manera directa en colombia se pone una tutela cada cuatro minutos buscando el amparo del derecho a la salud tiene que ver también con la situación lamentable y son las muertes que está dejando este sistema una ley 100 que como bien bien han dicho no tiene fusil pero también mata van más de un millón cuatrocientas mil muertes del 98 al 2011 según datos del observatorio de salud de enfermedades que se clasifican como evitables es decir problemas de nuestro sistema de salud al hospital universitario del caribe le deben cerca de 73 mil millones de pesos los estudiantes han salido en su defensa los profesionales de la salud han salido en su defensa y el llamado es para que todo el pueblo colombiano se movilice por los hospitales universitarios de colombia por la defensa de la red hospitalaria y por la búsqueda de la reformación de nuestro sistema de salud